Da un abrazo, como recuerda a su gente, desea poder abrazarlo. Es el compa Reptamosa, sencillo y muy buen amigo, en su troca lo verán, anda escuchando corridos, le traen bonitos recuerdos de su Juliaca en querido. Saludos a mi patrón, señor Ramiro García, hombre muy trabajador, que le ha buscado a la vida, su origen de Michoacán, esa es su tierra querida. Don Videncio Retamosa, señora Natalia Lugo, sus padres que tanto añora, que Diosito me los cuide, lo dice con mucho orgullo, que nunca me los olvide. Muy contento lo verán.